Todo el mundo usa el jengibre sin saber lo que hace en su salud. Beneficios y maravillas del jengibre. Hola corazones, el día de hoy estaremos mostrándote y enseñándote la manera correcta en que puedes aprovechar el jengibre y los beneficios que éste puede tener en tu salud. Si quieres aprender cómo aprovechar los maravillosos beneficios del jengibre debes de acompañarme para que aprendas paso por paso para qué se usa y cuáles son las recetas que podemos hacer con él y las que más nos conviene. Así que no te muevas que vamos a empezar. Jengibre. Este se obtiene de una planta directamente de sus raíces llamada cibreáceas. Sí, así es, provenientes directamente desde Asia. Es una de las especies más utilizadas a nivel mundial y una de las especies también más deliciosas porque las comidas son muy buenas y exquisitas cuando se utiliza el jengibre y no solamente para las comidas, el jengibre también puede aportar muchos beneficios a la salud que todos debemos de aprovechar y poner en práctica y cómo no, si es tan sencillo. A continuación te mencionaré algunos de los beneficios que vamos a aprovechar con esta receta que prepararemos el día de hoy para la salud. Así que no te muevas. Jengibre para el azúcar en sangre. Varios estudios a nivel mundial han demostrado que el jengibre es excelente para lo que es la reducción del azúcar en la sangre y cómo no, un estudio en el 2015 con un paciente con diabetes tipo 2 se puso a consumir un poco del jengibre. Al día siguiente redujeron los niveles de azúcar en sangre en un 12%. Esto no quiere decir que el jengibre vaya a curar tu afección pero sí puede ser un gran aliado en contra del azúcar en la sangre. Náuseas al amanecer. Son muchas las mujeres que preparan remedios caseros y uno de ellos es preparar un rico té de jengibre al amanecer tanto para las náuseas como para perder peso también. Se ha demostrado que el jengibre puede ser un aliviador directo de las náuseas al amanecer. ¿Qué mejor manera de combatirlas con una fabulosa taza de jengibre? Mejorar la digestión Uno de los beneficios más notables del jengibre es su poder para mejorar la digestión. ¿Y cómo ayuda? Bueno, este ayuda a acelerar lo que es el vaciado rápido de tu estómago lo que puede ser beneficioso con la indigestión y los malestares estomacales. Una taza de este té puede ayudar rápidamente a lo que es mantener una buena digestión y de que puedas triturar y consumir esos alimentos que tienes en tu estómago. ¿Qué mejor manera tomando una taza de té de jengibre? Antes de seguir, me gustaría saber el país de donde nos estás mirando. Que me darás aquí en los comentarios tu nombre también y que te suscribieras al canal aquí en el botón rojo y activarás la campanita de notificaciones. Esperaré tu comentario. Jengibre para bacterias e infecciones Varios estudios han demostrado que el jengibre es excelente para eliminar bacterias e infecciones. Se usa mucho para infecciones estomacales y demás y bacterias en el estómago. Una taza de té de jengibre hará la diferencia en tu salud al levantarte. Y más para esas personas que tienen problemas con parásitos y bacterias estomacales. Es muy bueno para esto. Jengibre para la menstruación Cabe destacar que son muchas las mujeres que utilizan los tés de jengibre para combatir los que son los dolores menstruales. Esas mujeres que están en esta etapa suelen consumir el jengibre y tener excelentes resultados al combatir estos molestos dolores. Una tacita de té de jengibre al acostarte puede ayudarte con los dolores menstruales. Colesterol y el corazón El jengibre es bien conocido porque es excelente para lo que es la protección de tu corazón. ¿Y cómo lo hace? Bueno, este ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre lo que significará una mayor protección para tu corazón. Al reducir los niveles de colesterol malo en tu sangre el jengibre estará protegiendo el corazón tuyo de posibles infartos al miocardio. Una tacita de jengibre puede hacer la gran diferencia tomándola todas las noches al acostarte o todas las mañanas al despertarte. El jengibre es extremadamente beneficioso para tu salud y no cuesta tanto dinero y es muy fácil de preparar con los ingredientes adecuados. Antes de continuar me gustaría enviarles saluditos a algunas de las personas que compartieron con nosotros en el video anterior. Tenemos un saludito muy especial para María González Gloria Estela Córdoba Andrés Tamayo Juan Carlos Esquivel y María Elena Montenegro Gracias a todas ustedes por compartir con nosotros día por día. Recuerda que si quieres que te salude debes de comentarme aquí debajo tu nombre y el país de donde nos ves y por supuesto suscribirte al canal y darle activar las notificaciones aquí abajo. Para continuar con nuestro video también estaremos utilizando en la receta de hoy dos ingredientes muy especiales que también tienen beneficios increíbles y fabulosos para tu salud los cuales serían el limón. Estaremos utilizando limón porque junto con el jengibre podemos tratar lo que son resfriados y más con este maravilloso ingrediente que es el limón vamos a tratar infecciones por resfriado o sea para limpiar tus pulmones, tu garganta y todo lo que tenga que ver con todo lo que son los resfriados también estaremos utilizando en esta receta de hoy lo que es la miel estaremos utilizando miel pura de abeja sí porque esto también será muy beneficiosa para los resfriados si tienes gripa, si te duele la garganta este maravilloso té es excelente para ti para que puedas tratar todas esas afecciones de salud y todos esos virus así que no debes de moverte de la pantalla de tu teléfono porque vamos a enseñarte cómo preparar esta maravillosa receta como ven en pantalla aquí tengo una ramita de jengibre la cual voy a pelar muy bien para luego explicarte todos los pasos que vas a hacer me gustaría saber aquí en los comentarios si has utilizado jengibre alguna vez y cuáles son los usos que le has dado coméntame aquí cuáles remedios preparas en casa con jengibre después de haberla pelado vamos a cortar en trocitos así es vamos a cortar en trocitos y vamos a poner a hervir esta ramita de jengibre ya picada con lo que son dos tazas de agua aquí en esta pequeña olla y vamos a dejar por lo menos cinco minutos hasta que el agua disuelva un poco y el jengibre puede expulsar todos los beneficios que tiene mientras recuerda que debes de apoyarnos suscribiéndote aquí debajo al canal aquí en el botoncito rojo suscríbete para que podamos llegar a más personas con este fabuloso té que vamos a estar preparando conseguiremos beneficios increíbles para la gripe para la tos infecciones para proteger tu estómago para eliminar bacterias y parásitos de tu estómago también podremos tratar dolores menstruales si también podremos ayudar a proteger nuestro corazón porque es una mezcla súper buena para la salud de tu corazón y para eliminar el azúcar en sangre es excelente esta maravillosa receta para cuidar tu salud déjame en los comentarios cuáles son los usos que le das al jengibre me gustaría saber cuáles son los que tú le das bueno ya esto está listo vamos a apagar primero para continuar con nuestro truco y vamos a apagar y vamos a colar esta maravillosa mezcla después de colarla lo próximo que vamos a hacer es exprimirle un limón vamos a exprimirle un limón y vamos a ir moviendo un poquito para continuar le vamos a estar vertiendo miel al gusto no lo vas a endurzar mucho pero le vas a poner un poquito de miel al gusto yo le pondré una cucharadita y voy a mover bastante bien como te dije esta mezcla puedes tomarla tanto antes de acostarte como al levantarte si eres de las personas que sufren del estómago frágil es bueno que la tomes al acostarte ya que tu estómago ya tiene bastante alimento y así no te dará tanta acidez pero si no sufres del estómago sensible puedes tomarla al levantarte y te ayudará a quemar grasa te ayudará con el corazón y con muchos problemas de salud que ya te hemos mencionado que te pareció esta maravillosa receta si amaste esta receta como yo pues compártela para que todo el mundo pueda aprovechar las bondades que tiene esta maravilla en la salud que mejor manera con un rico té y así también poder aprovechar y poder gozar de una buena salud con recetas caseras que no harán daño alguno y que por su parte te beneficiarán bastante y podrás hacerte más dependiente de las medicinas naturales y no de las farmacéuticas recuerda que debes de suscribirte darle like enviarle este video a todas las amigas que tengas con azúcar con problemas estomacales que sufren mucho de dolores menstruales a todas esas amigas debes de enviarles este video y comentarme a cuáles amigas se lo enviaste aquí debajo porque así pude estar al tanto de que ustedes también nos apoyan y creen en nuestro trabajo nos encontraremos mañana en una entrega igual o mejor que esta hasta la próxima secretos de vida y salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!